¡Mira! ¡Domingo pida el micro! Igual nadie como Domingo, de verdad. Gracias por todo, Domingo. ¡Mico para Domingo, por favor! ¡Hemos saciado los jefes! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Venga! ¡Bravo! Pancho, muchas gracias. Gracias, Pancho, porque nos hayáis permitido habilitar este espacio aquí a nosotros, que todos somos artistas. Y es un sitio exclusivo para vosotros. Solamente por nuestra parte tratamos de poner los medios lo mejor posible para que nos divirtáis. Gracias por lo que nos habéis divertido. Gracias a todos los públicos que nos lo ha pedido que transmitamos su agradecimiento. y gracias especialmente de mi propio Ángel Viejo, el director artístico de la sala, a quien se dene vuestra presencia aquí, insistiendo. Por favor, Mara, por favor, Pancho, estad aquí con nosotros. Yo os digo lo mismo también. Y como ya os vais ahí, pero no os preocupéis que es que estos señores no son los vagos ni se van a estar nociosos la temporada. ¡No! Se irán por medio Europa, Oriente Medio, tal cual y demás. Y esperemos que regresen la fortuna de Golondrina así que se aprontan. Así que, adiós, espero, poniendo un huevo. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, me venderás un par de fotos por correo electrónico. ¡Gracias! ¡Gracias!